¿Qué ha habido gente? ¿Cómo han estado? Espero que estén bastante, bastante bien. Los saludos amigos, son Jacky, les da la bienvenida a lo que es esto de Stranded If. Y bueno, es un juego, un juego indie que la verdad me llamó mucho la atención. Y bueno, vamos a jugarlo. La verdad es que estoy intrigado en este juego. Y bueno, vamos a ver qué tal. Vamos a darle... Ok, no era ahí. Es que ya lo había empezado, pero... Pero, ahí viene el pero. Quiero probarlo desde cero. Así que, vamos a darle en Kit, en Yes. Vamos a empezarlo desde abajo. Ok, sí, nuevo. Es que medio lo jugué para más o menos entender los movimientos que tiene el personaje. Y bueno... Aquí es donde empieza el... El mero, mero pedo. Y bueno... Estamos en un avión, somos ricachones. Ya que tenemos nuestro laptop. Nuestra... Nuestros cigarros. Nuestro periódico con nuestro nuevo megabolígrafo. Y... Nuestra botella, eh. Mire, es una... Playzoner. Eh... Ay, ¿a poco? Y bueno, en cuanto a las gráficas. Están muy bien. Y va bien. Por cierto. Y bueno... ¿Qué ha habido, Capitán? Es con estado... Bueno, aquí nos hace que nos propamos un pinche martini. Eh... Y bueno, presionamos tap, presionamos esto, ponemos esto... Bien pro, presionamos, eh. Y no lo chingamos. Luego nos vamos así medio híbridos acá para bajar la turbulencia a nuestro asiento. Y miren... Uy, eso no lo había visto. Ay, bueno. No sé cómo puse eso. Creo que es con Z. ¿What? ¿Nos saltamos esa parte? Bueno, el chiste es que vale madres el... El avión... Y terminamos... Ah, cabrón. Y terminamos aquí. Ah, cabrón. ¡Oh! ¡Qué puro estar! ¡Ay, qué pedo! Vamos hacia allá. ¡En chinga! Bueno. ¡Ay, mi cabrón! Hace rato me había enviado en una isla. Esta es otra. Bueno, presioné una tecla que no sé dónde me envió. Vamos a soltar. Esto es como en el Minecraft. Aquí con el agarro. Vamos a ver. ¡Qué show! Y bueno, aquí podemos ir seleccionando todo lo que tenemos. Vamos a agarrar esto. Vamos a ver qué tal nos da con este juego. La verdad es que me llamó la atención. Es un juego indie, se lo repito. Así que puede haber muchas cosas buenas y muchas cosas malas dentro del juego. Puede tener errores. Sí. Hay probabilidad de que tenga errores. Pero no, por eso me voy a desanimar. Y bueno, esto es cinta. Así que, bueno. Aquí el chiste es sobrevivir. ¿Con cuál era? Dejenme acuerdo. Ok, ahí corro. Esa es la que me interesaba correr. Pero bueno. No me conviene estar corriendo mucho. ¡Ay! Cabrón. Porque me puedo ir cansando rápidamente. Ahí está. ¡Ah! Ok, ahí está. Miren, ahí me dice la temperatura, la hora. Bueno, me dice lo básico. Y bueno, si presiono Shift, corro. Vamos a agarrar esto. Bueno, necesitamos comer. Aguas con los cocos. Ahí les van. ¿Eh? Los cocos. Vamos a bajar despacito. Porque... Miren. ¡Ay! Me rompo la madre. Y a ver cómo vamos aquí. Que en la vida... Miren, ah, huevo. ¡Qué bajo! Ahí, bueno. El chiste no es bajar a lo güey. ¡Ah! ¡Qué pedo! Para que nadie como... ¡Ah! ¡Qué pro! Me voy a sentir todo un sirenito. Agarra, papá. Vamos a agarrar una vez comida. Vamos a agarrar unos cuatro coquitos. Si los demás los dejo. No, qué pro está esto. Puedo nadar ahora así como todo. Un méndigo sireno. Bueno, el intro está medio mamón. Se los repito. Este... Andamos en avión. Ustedes vieron. Preparan Martini. Y luego acá se pone bien loca la... Ah, cabrón. No agarré esas cosas. A ver, creo que las traigo puestas. ¡Uy! Creo que sí las traigo puestas. Porque miren qué enchinganado. ¿Ves que me interese de aquí? El chiste es... Explorar bien, loco. Todo este desmadre. Ok, muy bien. Vamos a agarrar hacia arriba. Ok, vamos a meternos aquí. Ok, un remo. Eso no me hace falta. Valió madres. Valió madres. Valió madres. Valió madres. ¡Uy! Pero qué loco. Oigan, esas madres sí me hacen nadar chido, ¿eh? Miren. Enfriega, papá. A ver cómo se ve. ¿Por qué tengo la mano herida? Bueno, aquí tenemos que sobrevivir con lo que tenemos a nuestro alrededor. Ok, espérate. ¡Carnado, carnal! Y bueno, ya que estamos aquí, esta va a ser como que nuestra base. A ver. Vamos a ver qué tenemos. Vamos a ver cómo andamos. Ok, ya me lo tengo. Entonces, vamos a dejar esto. Sí. Vamos a dejar... Esto. Vamos a dejar esto. Y bueno, aquí hay crafteos básicos del juego. La verdad no es algo que sea bien loco. Miren, miren aquí para que me defienda. Vamos de nuevo para el navío. Les digo que hay crafteos básicos como preparar, no sé, una balsa. Eso estaría bien loco. Más o menos me estuve informando del juego. No es así como que digas, ¡ah, cabrón! ¿Cómo le sé? No, nada más lo básico. Nada más me estuve así como que informando por encimita. ¡Oh, cabrón! Vamos a agarrar aire sin. Y bueno, aquí hay tiburones. Así que, por eso ando nadando rápido. Y traigo un machetón. Este, nada más así como que lo vi por rápido de... A ver qué pedo. ¡Ay, qué pedo! Pero vamos a agarrar bien aire, bien. Ve, calmado. Bueno, vamos a ver una vez más qué encontramos. Vamos a agarrar nada más. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Yolo? Ok, no, olvídalo. Aquí no hay nada. ¿Por qué hay oxígeno ahí? Llama la atención esa parte. Bueno, vamos a ir a nuestra isla. Esta va a ser nuestra isla. Va a ser, gente. Pero bueno, vamos a buscar cosas aquí alrededor. Que nos van a ayudar bastante. Creo que ya ando cansado. No. Vale, pues nada, carnal. Ok, ahí hay... No hay nada. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡A la madre! ¡Qué tiburón, saso! ¡Órale, cabrón! ¡Órale! ¡Órale, cabrón! ¡Órale, cabrón! ¡Órale! ¡Órale, pinche tiburón, culero! ¡Órale, cabrón! ¡Órale! ¡Órale, cabrón! ¡Órale, cabrón! ¿Dónde estás, pinche tiburón? ¡Ahí estás, cabrón! ¡Estoy viendo, cabrón! ¡Vente! ¡Vente! ¡No seas... ¡No seas puñal! ¡La huevo quiere que vaya por él, eh! ¡Sabe que ya va a morir, carnal! ¡No seas puñal! ¿Qué? ¿Qué pedo, pinche tiburón? ¿Se le abrió? ¿Neta? ¡Ah, pinche tiburón, pero eso me gustaba! ¡Puñal! Bueno, aquí podemos ir... Ahora sí, ir nadando e ir explorando... ¡Ah, pinche patricio! ¡Qué tranza, carnal! ¿Y bobo esponja? Bueno, estas serían como pinches esponjas. Bueno, aquí vamos a ir encontrando cosas útiles... ...y cosas no tan útiles, obviamente. Pero bueno, aquí lo que nos va a hacer... ...mucha ayuda es encontrar los navíos. Los navíos que se encuentran en todo este desmadre... ...nos van a ayudar bastante. El problema es que necesito encontrar una manera de estar sobreviviendo más tiempo... ...debajo del agua. Bueno, ahí hay un pinche tiburón... ¡Ah, pinche tiburón! 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 ¡Hola, madre! ¡No lo veo! ¡Hala, cabrón! ¡Órale, cabrón! Vamos a llevarlo más para acá Ya saben que aquí son mis lares ¡Hola, madre! ¿Es en serio? ¿Y ahora cómo lo hago? No, espérate, ¿no? ¿Cómo lo puedo agarrar? ¡Hala, madre! ¿Cómo lo puedo agarrar? Es que ese sí me sirve de alimento Y bien pro que voy a estar A agarrarlo como alimento Acabo de matar un tiburón Y no sé cómo agarrarlo O sea, ¿saben qué? Déjenme, voy a la orillita Aquí Y dejo las cosas que no me sirven A ver Perfecto, ¿cómo voy? Bueno, no tengo tanta hambre Ya se está haciendo en noche Y puedo hacer una cama para pasar la noche Pero bueno Esa no es mi prioridad ¿Qué pedo? Ahí está No es mi prioridad Prácticamente Ahorita Ahorita realmente eso Me viene valiendo tic Oh, ya vi Oh, oh, oh Antes de que oscurezca Y se me pierde el tiburón ¿Dónde lo dejé? Yo sé que por aquí lo dejé Puntas, pinches, tiburón Sí ¿Dónde lo dejé? Yo sé que por aquí lo dejé Ya valió madre Ya se me perdió ¿Dónde? ¿Dónde quedó? Ya Mate un tiburón Y lo pierdo Háganme favor Ah, qué pinche coraje Bueno, estoy ahogando Me estoy ahogando Me estoy ahogando Bueno, el chiste es que debe de estar por aquí En una orilla El problema es que no sé en cuál Ya, cómo se me fue a perder el pinche tiburón No frieguen A ver, creo que por aquí debe de estar, ¿no? Es que ya se me hizo de noche Ya casi no veo No saben qué Ya de No dejo por ahorita Porque ya se me va a hacer de noche Pero yo que me acuerdo Era por aquí Bueno, vamos a hacer algo acá Para pasar la noche Machín Bueno, ahí está la hacha La que me interesa Y bueno, vamos a chingarnos una palmera No sé cuál Pero vamos a chingarnos una Ahí está Órale Va para abajo ¡Viene! A ver, échale papá Vamos a cortar eso Y vamos a ir ocupando Obviamente bien Los recursos Y luego Porque aquí los recursos Son muy valiosos Bastante, me diría yo A ver Vamos a agarrar Ya me viene De cosas que no me sirven Ahí está Un Cranefar Este Una fogatita No, estás Mis cocos ¿Dónde dejé mis cocos? Los cocos Ah, ¿o los traigo? Oh, sí, los traigo ¿Eh? Y ahí está Ya con eso Se haber tomado los cocos Órale Agarra, carnal Órale, tranquilo Como que se da tirones Ahí está Bueno, alumbramos Ese pedo Y bueno Aquí tenemos Nuestros coquitos Vamos a agarrar Nuestro cuchillón Y vamos a abrir los cocos Unos buenos golpes Órale Que peques con esto Y vamos a comer algo Vamos a comer cocos Vamos a sobrevivir De cocos Bueno, prácticamente El juego De eso puede tratar Pueden sobrevivir Con cocos No hay ningún problema El juego Se los permite Perfectamente Y la verdad Es que está muy buena La jugabilidad Yo lo quería jugar Por una sencilla razón De que puedo jugarlo Con mi teclado Bueno, vamos a ver Aquí mi reloj Ok, todavía me falta Comida Vamos a chingarnos De estos Eh Y bueno Aquí me hace falta Recolectar ciertas cosas Órale, órale Ey, ey A ver Vamos a agarrar esto Por cierto Y vamos a buscar Esto Ay, eh Miren Ya hasta te lo saca Bien acá, eh Oh, papá Ya te da todo, eh Un cheisla me ama, eh Obviamente que puedo hacer Un campamento más Pro con rocas O sea Mejor hecho Pero bueno Ahorita eso no es prioridad Prioridad es Sobrevivir Hoy Y bueno Ya lo hice Ya tengo ahí Con que dormir Vamos a soltar Los Los Estos De los De esos De los Deces Vamos a soltar este Que no me sirve Y bueno Me quedo con esto Y bueno Vamos a ver Que puedo hacer con esto Una Ok Ok Puedo hacer herramientas Pero bueno Eso ya lo estaré haciendo Después gente De mientras Yo me quedo Con esto Y bueno Espero que les guste el juego Que me lo digan Si realmente les gusta el juego Hoy ya lo mando a la tic Mucho a la tic Si les gusta Pues obviamente Lo voy a seguir Pero bueno Ahí recolectamos Ya matamos un tiburón No me acuerdo Donde quedo Ahí si me pueden decir De todos modos Me voy a poner a ver el video Donde carajos Quero Ok Miren ya Volvió a crecer Esta madre Oh que rápido Eh Me quiere la La isla En chisla Me quiere Me ama Dice Eduardo Hazme tuyo Y yo Si carajo Vas a ser mi Ah cabrón Eh Tire mi DC Eh Donde lo tiré Oh maldita noche Que no me permites ver Uy No me digas Que tiré el cuchillo Si ya se me acabó Tomás Como es que lo voy a perder No Oh Creo que voy a tener Que hacer un cuchillo Hazme el favor Ahí está No manchen No me tengo que equivocar Del botón que uso Eh Bueno Bueno Eso fue todo gente Espero que les haya gustado Eh Este es un juego indie Pero La verdad es que está bueno Hasta ahorita va bien Me gusta Me está gustando Y bueno Me está dando recursos De amadres Eh Que la verdad Me pueden hacer muy útiles Y ojalá encuentre Mi tiburoncín Porque la verdad Está bastante pro El tener El tiburón Por aquí Miren No manchen Como crees Esta madre Viene en chinga No fríen Ah bueno Ese ya no creció Eh Ya se Ya se puso sus moños Pero bueno gente Ahora si Yo me despido Voy a estar recolectando aquí cosas Voy a hacer un desmadre aquí De cosas Y bueno Ahí es para estar haciendo más cosas Más pro Y bueno Vamos a ver la luna Que la luna nos indica Que horas son Y nosotros Que vamos Yendo en salud Y bueno Son las 3 de la mañana Y bueno Está bastante caluroso Está en un clima Bastante caluroso Para mi gusto Y bueno Miren este carnal Vamos a ver que pasa Si lo pongo aquí Vamos a comer vivo ¿Quién quiere Jaiva? Miren como se mueve Eso es bastante cruel Pero bueno De todos modos De algo debe de servir Ah se sigue moviendo No carnal Quédate ahí Bueno Yo me despido Espero que les haya gustado Yo soy su amigo Son Jack Espero que les haya gustado Este gameplay La verdad Díganme si les gusta Este de Strong Deep Este juego Inti Es un juego De supervivencia Y la neta No es algo muy asociado Para mi nunca he jugado Juegos de supervivencia Es como que la primera vez No pasaba de los Sims Pero bueno Vamos a ver como nos va Esta vez Vamos a ver si se pone Bastante bueno el juego O la neta Nel Se queda Se queda para el perro Pero bueno Ahora si Yo me despido Y solo me resta decir Es que bye bye Adiós hasta la próxima gente Y nos vemos Cuídense Y espero que les guste el juego Y bueno Hasta la próxima Adiós Ay que loco Hasta empezó a llover Pero bueno Adiós Subtitulado por Jnkoil